Pues por fin está lista nuestra tienda y la línea de tenis y zapatos, así es que llévelo, 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 lléves un tenis tropical salvadornunesshop.com ¿Cuáles son los favoritos? O el huerfanito, el huerfanito porque se lo llevó el mar, pero es bonito ¿Cuál es el que más les gusta? Dejen el comentario debajo del video ¿Va? Vamos para allá ¿Cómo están? No quise que nos quedáramos sin video el día de hoy Esto va a ser algo demasiado espontáneo y únicamente para amigos, la gente que desde hace tiempo sigue este canal de YouTube para la gente que sigue también la página de Facebook Bueno, se les hará raro últimamente, bueno, salgo con muy poca ropa porque hemos estado haciendo los videos de rutinas en casa, de ejercicio Sin embargo, hoy tenía yo preparado un video muy especial para todos ustedes De bloguero a zapatero Y bueno, a lo mejor ya saben desde hace tiempo que vamos a lanzar una línea de zapatos y tenis, Salvador Núñez Footwear, el chulo y yo Creo que por allá se ve, una como cara a lo lejos Ahorita prometió que iba a venir porque luego dicen que lo presente Y este, pues bueno, son muchos meses que hemos estado trabajando en este proyecto Primero, me salieron canas verdes porque pues todo cuesta trabajo Después se me cayó el pelo, no sé que ahí la llevamos Pero bueno, estamos muy entusiasmados porque por fin Mañana llueve, truene o relámpague Sale la tienda para ustedes O sea, que van a poder entrar, van a poder ver los modelos de zapatos Que desde hace tiempo fuimos a comprar las telas Fuimos a descubrir qué queríamos hacer Pensamos en ustedes, hicimos un estudio Qué les gustaba, qué no les gustaba, qué nos gustaba a nosotros Y pues por fin ya está todo Tenemos una línea de tenis que son Les llamamos, es la línea tropical Que va a ser algo bastante divertido La idea es llevarles alegría a los pies, señores O sea, mucha actitud, mucho color Ya saben cómo nos gusta, la verdad Y por el otro lado vamos a tener una línea de zapatos Que neta sí le hace honor al nombre que le puse Ah, y ahorita les voy a explicar Todo el poco glamour que están viendo aquí alrededor Que apenas me estoy dando cuenta de todo lo que hay aquí Hasta un papel del baño Porque el chulo no deja de sonarse Tiene una alergia desesperante Y se la pasa sonándose y haciendo ruidas hasta que yo enloquezco Que no es difícil Bueno, entonces les digo La línea de zapatos Le pusimos ¿Cómo era chulo? ¿Qué? ¿Cómo era la línea de zapatos? Clásico atrevido Ah, clásico atrevido Sí, es una jotería, lo siento Pero son modelos clásicos Pero con unos materiales, colores, texturas bastante atrevidas Lo van a ver, les van a gustar Son mis favoritos y son los favoritos del chulo Y hemos estado posteando uno que otro por ahí en las redes sociales Y también parece que son favoritos Ya los verán Son bastante... Fíjense Por ahí dicen que hay zapatos sexys para mujer ¿No? Y estoy de acuerdo en ello Pues estos para mí son zapatos sexys para hombre Me parecen bastante cachondos Hasta sucios diría yo Y este... Ya luego haremos aquí dinámicas y todo El caso es que pues bueno Queremos invitarlos obviamente A que entren a salvadornunesshop.com Mañana lunes 11 de diciembre Para que quede grabada la fecha aquí en el video Y pues hagan sus compras navideñas Se suscriban al newsletter La gente que esté suscrita va a tener un descuento especial De inauguración Porque pues hay que hacerlo No hay que echarle ganitas Y pues más allá de quererlos invitar A ser parte de esta historia Ahora de los zapatos Y de que les voy a preguntar a todos De qué número calzan Pues quiero también De alguna forma darle un poquito de más sentido a este video Más allá del anuncio Si quiero compartir con ustedes Que entre varias cosas Nunca es tarde para volver a empezar Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida Si no te gusta el que tenías Hoy en día tenemos muchas posibilidades Que antes no existían Tenemos internet Podemos hacer una tienda en línea Podemos armar una aplicación Podemos vender Podemos hacer muchas cosas No es sencillo No confundan Pero tampoco es imposible Y uno puede salir adelante Si están cansados A lo mejor de su horario godín Vayan explorando otras opciones Y quizás pueden tener algo alterno Y después dedicarse únicamente a eso La edad Siempre lo digo No es ninguna limitante De verdad Busquen Encuentren cuál es su pasión Si ya la tienen olvidada Pues recuérdenla Si quieren Poner una tienda Si quieren Bueno ser actores porno Lo que se les pegue su regalada gana Esta vida está hecha para disfrutarla Los límites Únicamente se los pone uno Las cosas no son Ni de una forma Ni de otra Sino como uno las concibe En su cabeza Hay gente que para todo Hay gente Que dice Que todo es difícil Hay gente que cree Que todo es fácil Y pues resulta Que a la gente Que cree que todo es difícil Todo le cuesta trabajo La gente que todo lo ve fácil Todo se le facilita Entonces todo depende de nosotros Creo que ya duró un poco más De la cuenta De lo que yo esperaba Este video Este Estamos trabajando Un papel del baño Ya les dije que hace ahí Una foto mía Y se las enseñaré Pues sí Ya estamos en este mood De cuando yo era niño Porque mis papás Están cambiando de casa Y mi mamá está harta Quiere cambiar todo Como Lupita D'Alessio Y a la chingada Mandó hasta mis fotos de niño Vamos a ver si lo ve Yo era gordis Era gordo Gordo Miren Era gordito Pero bonito Un poco En fin Este Aquí está el árbol de Navidad Aquí tenemos cajas Un desmadre Armado Ay La caja La caja La caja La caja Tengo que enseñarles Lo que van a recibir Ay chulo Participa Por Dios Vean Esta va a ser La caja En la que van a recibir Sus zapatos divertidos O sus zapatos Cachondosexuales Aquí está Aquí está su caja Ah exacto Háganle caso al chulo Junto a su papel del baño Que vive glamour Ahorita no estamos manejando Nada de glamour Pero la verdad es que La línea de zapatos Sí es glamourosa chicos Yo les recomiendo Que todos portemos Unos zapatos Kinky Sexosos Rojos Para la navidad Y unos Olivo Verdes Para el año nuevo Y después los tenis Pues para echar Tujera O para irnos Para la playa O lo que sea Ni siquiera Me dio tiempo De armar Todo el contenido Que yo tenía Para este video Que tenía yo pensado Algo de lo que He aprendido también Con el tiempo Y sobre todo Ahora que está Haciendo este negocio Es que pues sí Uno Asume Que las cosas Van a salir En determinado tiempo Pero salen Cuando tienen que salir Y uno tiene que aprender A confiar Uno tiene que aprender A fluir Uno tiene que relajarse Un poco Y creer 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 No dudar Y pues bueno Las cosas salen En su momento correcto Creo que tienen que salir Mañana 11 de diciembre Y pues ahora sí A chamearle Les entregaré Sus zapatitos No quiero decir Más de la cuenta Para que exploren Todo en la tienda SalvadorNunesShop.com En la página de Facebook Que la dejo aquí Debajo de la descripción Del video Voy a dejar los links Y demás Y pues entren A ver que les gusta Compartan en las redes sociales Hagamos esta historia Entre todos Muchas gracias De bloguero a zapatero Les digo Pues sí Antes compartíamos Nada más contenidos Seguiremos compartiendo contenidos Pero ahora también Entregaremos zapatos Zapatos que mandaremos A la República Mexicana De una forma Zapatos que mandaremos Al extranjero A su país De una forma distinta Zapatos que podrán Recoger en nuestras oficinas También Para darnos el abrazo navideño Para entregarle sus cajitas A ver que número calza Cada uno Y pues ya Vean nada más O sea Lo participativo que es Así Se recarga Y dice Yo también voy a salir En el video chulo En la parte de De nosotros Quiero que se vea la historia Pero no coopera No coopera En lo absoluto No Los medios son para ti Está bien Él es perfecto Para los números Para lo ordenado Lo cuadrado Yo no Jamás Nunca A mí me gusta la gente A mí me gusta el cotorreo Las redes sociales Y demás En fin Pues Otra vez Los invitamos A que compren Sus zapatos Están a muy buen precio Son de muy buena calidad Eso es importante Para nosotros Y pues Esto fue todo El video de hoy Creo que ya hicimos Bastante sobre rutinas De ejercicio De aquí a enero A lo mejor Descansamos un poco Porque pues Uno entiende Que también Hay que celebrar Abrazar gente Cenar un poco Comer Y demás Estaremos compartiendo Contenidos Yo creo que un poco más Más emotivos Porque la fecha se presta Y en enero Retomamos nuestra vida sana Nuestro ejercicio Rutinas Comida Alimentación Dietas Todo para verse bonito Y vivir mejor Les mando un abrazote Es la primera vez Que les digo Feliz Navidad Nos seguiremos viendo Por acá Todavía tenemos semanas Y domingos de videos Y pues Nos vemos Gracias Dejamos Los zapatos Y los tenis A su consideración Con mucho cariño Y para que Le pongan vida A sus pies Y caminen Con mucha alegría Soy Salvador Núñez Gracias Bye 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 Pues por fin Está lista Nuestra dieta Y la línea de tenis Y zapatos Así es que Llévelo 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 Lleves un tenis tropical SalvadorNúñezShop.com Este Este ¿Cuáles son los favoritos? O el huerfanito El huerfanito Porque se lo llevó el mar Pero es bonito ¿Cuál es el que más les gusta? Dejen el comentario Debajo Del video ¿Va? Nos vemos por allá Llévelo Música Música ¡Gracias!